¿Quién era muy guapa? ¿Quién era? ¿Marcela? ¿Sandra, seguramente? ¿Era Marcela o Sandra? ¿La norteñita o qué? ¿Candrita? A ver, vamos a verlo. ¿Quién era? Esa no, animal. ¡Despiértate! ¿Quién era? Tal vez Carola era. Imagino que era Marcela y andaba en esos tiempos ya, güerita. No sé cómo le hacía con el tratamiento de cabello. Qué cuidado lo llevaba. ¡Ah! Una super güerota. Ahí está, mírala. ¡Qué bárbara! Toda despechugada. Oye, no, no, Chavana, está más trabajado su cabello que el de Marcela. Rayitos, bien manejados, muy cuidado el cabello. Eso fue hace 10 años. Ya lo traes aquí en la cinta, mi amor. ¿Qué hiciste el pacto tú? Me veo más joven que antes, hace 10 años. Así pasa. Así pasa. ¿Por qué nos cuidamos más? Yo, 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 yo duermo en un congelador. ¡Ay, a poco! Pobre de Marcela, pobre de mi Marcela. Estoy mentalizando. Yo pensé que nada más Elizabeth. Oye, la verdad es que qué guapo me veo. No, señor Chavana, llegó una edad en que uno tiene que dormir. Ah, no, pero yo me refiero a otra Elizabeth. Vamos a hacer la comparativa. A ver, ¿está el mismo perfil es o no? A ver. A ver. Caja, doble caja. Ah, sí. Inserta. Te digo algo, Poncho, te ves mejor ahora. Te ves más pulcro, más, 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 una imagen más limpia. Ay, amor, tan chulo. Dale beso. Le voy a arreglar el moñito porque no puedo permitir que salga así. Estaba en solo para mujeres y demás. Era cuando era famoso en realidad que venía a los programas de Chavana a levantar el rey. Oye, sí estuve en solo para mujeres, ¿verdad? ¿Cómo? Sí estuve en solo para mujeres. Sí. ¿Qué pensabas cuando bailabas? Muchas cosas. ¿Como qué? Le chequé. No, dime qué, algo. Algo dime. Sentía como que, no sé, me metí en mi papel. Conquistar a las mujeres. No, las mujeres ya estaban conquistadas desde que me subí al escenario. O sea, bailabas con una...